Bueno, ahora sí, ya seguimos con tres intervenciones distintas de miembros todos de la plataforma y que desde el principio han estado trabajando y parte de ese recorrido, de ese trabajo y la información que disponemos ahora las ponen para realmente avanzar y conseguir cosas nuevas e innovaciones luego ya en las conclusiones. Bueno, Rafael Blanco Amenta, que es el primero que va a intervenir, que está ahí al final a nuestra derecha, es un sevillano muy importante para nosotros y bueno, para el asunto que nos toca es único, parece mentira, es decir, que en España sobre este tema de divulgación de jardines y de historia de los jardines existen trabajos muy académicos y muy formales, no muchos, no muchos tampoco, pero trabajos de divulgación, de conocimiento del jardín en el terreno y de sensibilidad para que los podamos incluso conocer y visitar, pues solo está Rafael y lo tenemos aquí. Así que bueno, con Rafael empezó publicando y además luego lo tiene publicado y lo vende también, porque se encarga de venderlo también, es así, la edición aquí en este país es así. El primer libro que publicó es un libro muy interesante que era sobre Andalucía, de jardines históricos de Andalucía y yo creo que le vamos a hacer un encargo de que haga lo mismo a nuestra madura, porque si no, al final nos vamos a quedar con cada vez menos, Rafael, o sea que ya sabes cuál es el siguiente, lo tienes fácil. Pero bueno, ese libro que fue un hito además en la bibliografía en España, no me acuerdo ahora mismo de qué año es, le tiene allí a la derecha donde han traído los libros, y a partir de él, pues Rafael fue conocido, le conocemos, está en el grupo nuestro de jardines y paisajes, hacemos cursiones y viajes para conocer jardines siempre que puede con él y nos ha regalado otros tres libros más de distintos jardines pequeños, grandes, medianos, algunos privados, otros públicos, con distintas denominaciones, jardines arcanos, jardines esotéricos y el otro, no me acuerdo ya, Rafael, el jardín del Mediterráneo, efectivamente, sí que fue su segundo libro, que la verdad es que si alguna vez viajáis al Mediterráneo a tostaros al sol en esas playas tan calientes, pues el libro guía clave para disfrutar, como nos hizo disfrutar ayer Carmen de la ciudad de Badajoz, para disfrutar del Mediterráneo, es llevar el libro de jardines y mediterráneos de él, porque es una vía fantástica para reconocer y recorrer el espacio y el territorio desde otro punto de vista jardinero. Así que, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la plataforma el hecho de que me hayáis invitado, siempre dispuesto a echar una mano en este tema, aunque no me dedico profesionalmente, digamos que esté en un hobby, en un millán. Aquí se han dicho cosas muy importantes. Es importante en este tipo de eventos, digamos, localistas, que venga una persona también de fuera, aunque no sea él, porque os va a dar una visión desde fuera. ¿Cómo el problema que tienen aquí se ve desde fuera? En primer lugar, quiero que sepáis que está ahí en el ojo del huracán. Aquí hay mucha gente en España y fuera de España que está pendiente de este parque. Concretamente hay una especialista en jardines históricos en Palis, que es especialista en forestía. Y cuando, mediante un programa electrónico, le pregunté sobre el tema, enseguida se le pusieron la abuelita fiesta, si me permitís la expresión, porque estábamos interesados en este tema. O sea, estamos en Badajoz, pero que sepáis que hay mucha gente pendiente de este tema. O sea, después en Internet, ahora estamos todos en Internet, hay un blog que se llama Hablemos de Jardines, por si os interesa, súper interesante, y hay mucha gente que pregunta sobre, oye, ¿qué está pasando en Badajoz? Es que realmente hay un jardín de forestía en Badajoz. Y estábamos comentando a una compañera de aquí, tener en cuenta que muchas veces un jardín sirve para entender la historia de la jardinería de un periodo en concreto. Y estamos hablando de Forestier del siglo XX, un jardiner, un paisajista, que llamaríamos hoy, cuya sombra todavía llega hasta nuestros días. Cuando alguien habla del jardín hispano musulmán, siempre está aquí realmente Forestier, porque Forestier escribió y hizo jardín hispano musulmán súper importante. Pues desde el parque, bueno, y si no en su completamente, como es el parque maravista, sí introdujo en los subtítulos de agua que había en el general IFE, el empleo del azulejo, y eso pues nos ayuda a entender la jardinería del siglo XX. Pero es que Forestier, si nosotros ahora mismo hiciéramos un recuento de cuántos jardines hizo Forestier en España, pues seguramente usted pensaría en los jardines de Manluís y en el parque de Madreluís y para recortar. Pues también tenemos el jardín de Castilla de Jardín Musulmán, que es un jardín también a la francesa, el jardín de Ventosillas, el jardín de Reymodo de Ronda y posiblemente este. Con lo cual Forestier no solamente vino a trabajar puntualmente a España, sino que venía de la mano de Alfonso XIII. Era el jardinero, el paisajista de Alfonso XIII. Aquella, perdón, y Molatalla. Un jardín a la francesa, Molatalla. Un jardín espectacular, el don Nachuelo, que lo dice de Córdoba. Del marqués de Viana, del segundo marqués de Viana. Allí, el marqués de Viana, se llevaba Alfonso XIII a sus citas a Bolosa y a la cacería, que le gustaba mucho casar. Como buen 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 buen. Lo que pasa es que este hermano mata de fan. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Puede ser clave en la historia de la jardinería del siglo XX para entender la obra de jardinería en España. Yo escribí este día un artículo que lo tenéis en internet que se llama Jardines para un rey porque ya os digo que Forestier era el jardinero, el paisajista de Alfonso XIII. También, en lo que habéis dicho aquí, por eso os digo que es importante que venga alguien de fuera a ver cómo se está moviendo esto, cómo se están cosiendo aquí los pucheros. Aquí se delata lo que hace mucho tiempo pasaba en el movimiento ecologista hace 30 años. Una falta de formación de la ciudadanía y de los políticos. Aparte es igual. Aquí se ha estado discutiendo que si el plan parcial, que si la fecha de ejecución, eso es falta de formación total. Aquí los políticos que se dediquen al organismo tienen que hacer un máster en Derecho Humanístico. Y si no, que no se le tenga por lo menos aconsejado el número. Porque yo lo tengo hecho porque mi profesión me lo demanda y ahora me está viniendo para esto de escándalo. La primera conversación que yo tuve con Mariano, que se acordará siempre en su vida porque le pregunté 200 figuras humanísticas del tirón, era ¿pero estamos en la transversidad? ¿Pero esto tiene qué figura legal tiene? ¿En qué momento nos encontramos? Claro. Eso tú o un ciudadano de aquí se lo preguntas y se queda un poco pillado. El movimiento ecologista hace 30 años eran personas que tenían mucha sensibilidad medioambiental pero no tenían formación. Sin embargo, 10 o 20 años a tarde le decían a la población señores, vamos a establecer cuotas pesqueras porque nos estamos quedando sin pescado en el mar. Y todo el mundo le tiraba piedra a los ecologistas. Vaya hombre, resulta que hoy sí o sí hay cuotas pesqueras porque si no nos salgamos en mar. Y eso ya vamos diciendo los ecologistas hace 40 años. La formación es fundamental para la jardinería. Por eso yo hoy, al día de hoy tengo en mi estantería 10 libros pendientes de leer y termino de leer uno y cojo el próximo arte islámico. Porque en jardinería nosotros nos reflejamos mucho en el elemento vegetal. Pero es que el elemento construido también es reflejo del elemento vegetal. Y los paños de azulejos y los poemas con el amigo que hay es lo mismo que el jardín. Porque expresan la idea de país. Por eso hay que tener mucha formación para cuando uno se sienta aquí poder hablar con propiedad ante estos señores que están aquí. El activismo medioambiental está muy bien. Esto que vemos aquí esto es una barrabasada. Pero es que esto al día de hoy se sigue sucediendo. En una barriada de Sevilla. Claro, pero es que ¿cuánto tiempo llevamos diciendo esto? En la última visita que hicimos a Toledo pues Ángela que está aquí pues le dijo a los jardineros que estaban allí que estaban haciendo una poda una barrabasada. Pero es que ¿cuántos años llevamos diciendo esto? ¿Cuántos? Que falta formación de los jardineros. Que no hay una escuela de jardinería en condición. ¿Eso cuánto tiempo llevamos diciendo esto? Muchísimo. Y es una forma también de... En Sevilla tenemos la plataforma para la defensa de partijalines. Que no dejamos de renunciar cosas. Todo sigue igual. Si es que el medio ambiente no interesa y especialmente la jardinería tampoco. Si es que políticamente no es atractiva para nadie. Lo que es atractivo es el urbanismo. Yo he dejado de hecho yo no sé cuántas plazas y yo no sé cuántos planes parciales. Y viva la ciudad que deja una ciudad súper maravillosa. Mentira. El urbanismo sí, pero el medio ambiente no le interesa a nadie. ¿Saben ustedes cuáles son las empresas que ahora mismo están despuntando? Las empresas de residuos. Porque no hay actividad. Y de sus productos de los residuos están sacando dinero. Vale. A pura por. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Es que yo me explico mucho. Bueno, hay otra forma también de, por supuesto, lo que decía el ponente de aquí Cecilio Mayor, tenemos, ¿cómo se llama? Cecilio. Cecilio, hermano. Plantaciones de árboles, claro que sí. Yo he hecho plantaciones de árboles en mi barriada donde yo vivía y le daba al niño el carnet oficial del plantador de árboles. Y he hecho exactamente lo que tú has hecho. Darle una foto y un carnet. Ese niño nunca parte un árbol. Nunca. Y he acompañado a muchas personas, aquí tenemos al grupo del paisaje de Adenés, a visitar jardines históricos. Todo eso está muy bien. Este es jardín de San Bernardo de Toledo. Pero yo he hecho otra cosa totalmente distinta, que es escribir y lo sobre la rueda. Y lo voy a entender por qué. ¿Qué tiempo tengo, Germán? Aparte de las diapositivas y las fotos y alguna foto también en la home digital que tengo en casa. Una foto es un documento. Un documento histórico que puede llegar a San Bernardo. Que puede llegar a San Bernardo. Fijaos lo que estoy diciendo. Porque si en algún momento demostramos que Fodestier tiene hecho una foto y ese jardín no se desaparece. Eso seguro. Tendréis todas las asociaciones de España ecologistas, paisajistas, de todas las clases históricas. E encima del ayuntamiento diciendo que ese jardín no se desfile. Pero nos falta formación e información. Porque cuando yo estivo lo fácil que hubiera sido. Pues habéis puesto unas buenas fotos, una cascada en el monte Burcu del parque de Maravisa que estáis viendo ahí con un efecto seda súper espectacular. Pero que podría estar tomada en cualquier sitio de España y no dice nada. O una bella flor como estáis ahí viendo. La pasiflora de la pasión. Otra cosa. La formación también incluye formación en botánica. No solamente decir que bonita son las flores. O esa flor me gusta porque huele bien. Es mucho más complejo. Ahí tenemos una flor del pariso súper preciosa. Ahí tenemos un contraluz muy bonito. pero realmente ¿qué es lo importante? Fijaos, este parque la foto que veis allí no sé si la veis bien es del parque municipal de Tarragona como estaba a principios de siglo. ¿Y cómo estaba? ¿Os imagináis que esa misma foto se hubiera producido en el parque de Ascensión? Lo tendríamos salvado. Del tirón. Eso es lo que estaba hablando antes con una componente. Hay que documentarse. Hay que investigar que si nosotros no somos capaces pues tendremos que llevar un empleador que ahora mismo en palo hay 200.000. Si el problema está en que nosotros sí concebimos que haya señores viviendo en la política que nos parece muy bien y muy lícito. Pero hay ecologistas y personas que defienden los latines exclusivamente pagados con un sueldo ¿a qué eso es inconcebible? A que ustedes sí hacen una plataforma no son capaces de conseguir siquiera vamos a ponerle un sueldo a la persona que está a la cabeza o administrativamente o de cualquier otra manera y lo vamos a pagar para que defienda el patrocinio. Eso es inconcebible. ¿Venerista de la presencia? Ella, hay una asociación que la respalda y le paga un sueldo. Esa señora es arquitecto pensarista por la cual hay adversario. Casio nada. Y tiene un sueldo pagado como arquitecto pensarista. Y cualquier voz que se levante en el mundo en el mundo sobre forestier ella es la misma de sueldo. Por eso nos están mirando desde arriba, ¿no? Cuidadín. Bueno, pues ahora resulta que tenemos documentado un jardín. Ahora resulta que tenemos un jardín a la italiana. Esto es Málaga. Esto no es Italia, ¿eh? Resulta que llevamos años sin poder visitarlo. Años. Un jardín a la italiana en el retiro de Churrián. Después, a Nessu hicieron un parque temático reales con además con la sospecha de que graficaban con gama. ¿Sí? No le pasa bien nadie pudo demostrarlo. Vaya, qué casualidad. Pero este jardín ya no se visitan. Me falta esto para ponerle una denuncia en contra de la procedería de cultura. En la delegación de la cultura. Y no es lo mismo que el denuncio particular que el denuncio yo. Y yo soy el que le voy a hablar bien. En práctica. Porque os voy a explicar la historia de Bajaní. De más noche más me llamó para dar la charla decía ¿y qué te pongo? Digo, yo no he pisado en una universidad. No he pisado. ¿Ah? Es un cuadernismo publicado. A ver que en este me tiene un cuadernismo publicado sobre la misma historia. Y hablando con un paisajista que ahora mismo es sevillano que vive en Hijón me dice pero si tú eres historiador de jardines que yo no he ido nunca a la universidad. Dice que no importa. Tú nos cuentas a nosotros la historia de los jardines que necesitamos para conocerlo. No necesitamos más. Tú no hablas de la vegetación, de la arquitectura, del trazado, de los componentes vegetales que tienes. Si eso es lo que hay en un jardín. Digo, vale, pues a partir de ahora soy historiador de jardines. Esto es un artículo sin ejercicio. Eso es, eso hubiera sido lo fácil. Una foto muy bonita que cuento cuatro historias, te hago cuatro fotos y ya tengo un libro publicado. Hay personas que lo están haciendo. Hay personas que son fotógrafos del cine, hacen una foto estupendísima de la muerte y yo soy incapaz de la hacer, pero no te pueden tener nada de jardines. Te dicen qué bonita son las flores. Nada más. El jardín es mucho más que eso. En el último libro que yo he publicado yo doy las herramientas para entender un jardín porque hay jardines que tienen un mensaje escondido. Son jardines en Portugal. Vaya, qué casualidad que todo el mundo va a Bilboa y no visitan Sintra. O si lo visitan, echan la visita del día a ver el castillo de la pena. Y tenemos a la tinta de la regalía que es un jardín increíble, único. Yo no lo he muerto como ese. Como ese no. Y este esposo iniciático está comentado por la divina comedia que es Dante Alvieri. ¿Ya te tienes que leer la divina comedia? Es que esto no es fácil. Es que yo tengo dos de Dante Alvieri y uno de los libros solo de David. En mi primera visita a la tinta de la regalía yo no vi esto. Esto es un mundo alquímico. La alquímica está relacionada con el sonrismo. Pues yo no tuviera más de encontrarlo. La primera vez no. Tuve que ir una segunda vez y pasarme siete horas bien aquí. Ojo. Quintas fotos. No hay que clasificarla. Y tener una copia de seguridad en un disco duro externo de dos terrabales porque ya el ordenador dice que ya no puede dar. Y en el parque Güell en el parque Güell en esa flecha que se ve ahí hay un compás relacionado totalmente con la mazonería. Esos son los elementos que te ayudan a entender un jardín. Vaya hombre qué casualidad que resulta de que tenéis un paño mazónico aquí. Eso está en Plasencia. En el Museo Geotestil de Plasencia. Un paño mazónico. Donde hay todos los elementos propios de la mazonería. Y resulta de que uno de esos es un compás. Vaya. Y hay un compás en el parque Güell. Había mucha casualidad. Las dos imágenes negativas me han sido sentidas por doña Carmen Aguil. A través de su hija Aguil. Que ha hecho el prólogo del último libro. Si hoy visitáis la Alamera de Osuna en Madrid este laberinto está actualmente así. Pero es que en un vuelo de avión el avión arrasó en la rin. Y estos señores mediante una escuela de taller que después fue periodiana en esa escuela de taller y de la cual salieron unos pedazos de profesionales que ahora mismo están trabajando casi todo en la administración. Fueron los que restauraron este jardín. Importancia de este jardín. Perdón, de este laberinto. Podemos discutir que a lo mejor la especie seleccionada no es la más idónea. Porque esta es la que tiene unas plagas impresionadas. Que a lo mejor el ancho de la hoja no es el más adecuado. Pero se ha recuperado el laberinto. Porque hay jardines que no se entienden sin el laberinto. Pero eso ya va a dolor. Porque si no, no entiendo. Bueno, entonces vosotros pensáis que este Rafael tiene una cara que se la pisa. Si tengo dos viajes de estar no loco de España y ahí viene a visitar nosotros que nos partamos la cara con el un camino. Esto no es así. No siempre funciona. No siempre me dejan visitar los jardines porque como ya mucha gente tiene los libros y me ven por donde voy pues esto fue esto que veis aquí es un resumen de un correo electrónico que le dijimos a un señor cuando hicimos la visita a Toledo hubo un jardín que no nos dejaron visitar. Que se negaba el redondo porque no se ha declarado BIC. Si hace cinco años o diez años ese jardín en el Parque de Asensio hubiera estado declarado BIC nosotros no estábamos aquí. Eso es seguro. Porque nadie hubiera tenido fuerza política ni moral de meterle mano en un campaneo. Nadie. Es verdad que ha sido por desconocimiento. De ahí que yo os pido el esfuerzo de que igual que está pasando ahora aprendamos la lección. Y esto mismo que estamos haciendo ahora lo hagamos en el resto de esta comunidad autónoma. Porque en Andalucía la tercera. Aquí en Andalucía. Y declararlos a que tiene que ser un histórico declararlo como histórico. Iniciar un expediente de modo propio. La asociación fue una lista de copas con los fundamentos de derechos y con interés cultural este. Y el interés histórico este solicita que sea declarado bien de interés cultural. Y eso ya no lo toca a nadie. ¿Sabéis quién es capaz de tocarlo? Porque ya es delito. Es ley. Esos los toques en la ley del patrimonio histórico. La nacional de 1985 y la que sea. Y la exposición a la comunidad autónoma. ¿Sabéis quién es capaz de tocarlo en un jardín histórico? Como no sea a través de un proyecto de restauración fundamentado no se toca. Eso lo digo yo. Y aún así quedará por él. Bueno, pues miren ustedes lo que dicen. Nosotros hacemos una solicitud y dice este señor ya le conteste el señor blanco que en esta época tenemos todos los días cacería en mi jardín con extranjera la mayoría que se quedan a dormir. Es del todo imposible visitarlo. Si ese jardín estuviera declarado como jardín histórico ese señor yo visito el jardín sí o sí. seguro y con lo que yo soy pensado que yo soy más todavía. Tampoco tenemos ningún interés en enseñarle al público. Preferimos el animal. Esta frase es fundamental para entender una cosa que está pasando en España que es que el propietario del jardín se cree que eso es patrimonio suyo. ¿No señor? es como si la directora del museo del plano le gustara un cuadro en especial y dijera que eso lo ponen en su despacho que al público no. Eso eso es vamos eso es no es un delito pero el concepto es de propiedad mía o sea esto es un bien muy interesante pero esto es mío no tuyo no tuyo el peor que da pero tú tienes que enseñar ¿me explico? Eso es fundamental y por eso os animo a que la ADNES en la plataforma de ascensión lo que salga aquí catalogar todos los años antes de que se desaparezcan porque está pasando en toda España los internacionales están pasando igual para adaptarlo como hoteles de lujo están alcanzando lo que les dieran en gana si es que está pasando en toda España si vosotros no sois solos declarar lo poco lo mucho que quieras declarar lo bien interestructural dice este señor dice en cualquier caso como arquitecto reconstructor del palacio de mi jardín en mayúscula y encargado del mantenimiento y conservación del sitio de jardines queremos manifestarle además que no estamos muy contentos con la protección que vienen veladamente a solicitar ese señor se pensaba que la visita esta era para tomar datos para declarar ese jardín víctima ¿qué ocurre? que si se declara víctima ya no puede hacer lo que quiera ya tiene que presentar un proyecto de declaración a una comisión provincial de patrimonio ya no puede hacer lo que quiera y por eso el propietario no quiere que se declara víctima vamos a hacerlo ahora a pasar así lo que pasa es que hay veces que esto da resultado resulta que hay un jardín en Loja provincia de Granada los jardines en Marmae declarados como víctima donde llamé a la a la concejalía de turismo a turismo y dije yo quiero visitar el jardín de Loja no es que esto no hay muchos problemas porque el propietario no quiere usted se está confundiendo que yo no le estoy pidiendo permiso estoy pidiendo días que no me tiene que dar permiso que es que está declarado a mí no es que era encargado ¿me da usted el teléfono de encargado? no es que el encargado nos ha dicho que no le dé su teléfono yo le voy a mandar un correo solicitando y usted se lo da al traslado si yo le mando un correo y usted se lo va a traslado a la consejera que atiende sí, sí, sí Rafael Banco Almenta con DNI tal y cual con vivo en mi casa bien estoy intentando visitar los conocidos como jardines de la localidad de Loja de Granada desde hace más de dos años realizando gestión a través de su oficina de turismo que resulta muy frustroso al parecer la propiedad se niega en el redondo a facilitar la entrada de los mismos como ustedes ya saben estos jardines están declarados bien interno y cultural por crear decreto con la categoría de jardines históricos la ley de patrimonio Antaluz de 2007 establece claramente en su capítulo 3 el artículo 14 para ofrecer la obligatoriedad de los propietarios a facilitar la entrada a quien la solicite por todo esto solicite realice la gestión oportuna para que se facilite la entrada al mencionado bien de forma pública y gratuita estableciendo un malario para ello punto 2 advertir al propietario de que sería en su actitud se le podrán denegar los derechos de no abonar los correspondientes impuestos como el impuesto de quienes invuelvan los propietarios de jardines históricos no pagan ni imaginaos lo que paga de ir un jardín de 14 estrellas cuando yo pago 300 euros por mi casa imaginaos lo que puede ser y otros impuestos que todas las actuaciones llevadas a cabo o que se efectúan en el futuro deberán contar con el correspondiente permiso de obra y el visto bueno de la delegación provisional y cultural denegando cautelarmente cualquier tipo de actividad en los mil muchos de esos jardines tienen un camino de acceso y esos jardines hay que racharlos en invierno porque la lluvia arrastra los aire pues si el ayuntamiento deniega la reposición del terreno el rellenado de esos baches ese señor no puede acceder a ese jardín deniega la licencia de obra ese señor no puede acceder a su jardín con su vehículo particular deniega ese don y ninguna actividad muchos de esos jardines son ahora de la BBC de boda bautizos y comuniones ¿vale? bueno pues vamos a relegar ese tipo de actividad en ese jardín histórico porque ese señor se niega a que sea visitado ese jardín que es un cuadro del museo que ese jardín hay que visitarlo que hay que supervisar la gestión de ese propietario que no corte el árbol por donde le dará la gana que todas las actividades que desarrollen en dicho lugar deberán contar con los correspondientes permisos y en caso de esa relación de su correspondiente estudio de seguridad evacuación conforme a la normativa actual de espectáculo usted está haciendo una actividad de espectáculo la actividad de evacuación personal de seguridad que no va a ser como va a ser la discoteca como dicen yo no sé cuántos chavales si tú a mí me estás fastidiando yo te voy a fastidiar a ti también es que hay que ser así es que no se puede de otra manera como estamos ahora mismo en España no se puede de otra manera no podemos ser tan intransigentes es que estás acabando con un patrimonio si se carga en el parque de la ascensión eso es irreversible tú puedes poner un postre de hormigón de otro lado y puedes un pilar de construcción ponerlo de otro lado y uno de los hormigón de otro lado pero un árbol de 100 años donde vas a conseguir un árbol de 100 años si fue el tiempo de llegar al parque de Maravisa una de las premisas que tenía era respetar los árboles antiguos y era fue el tiempo que era paisajista porque nosotros ¿qué lo vamos a hacer? bueno pues que sepáis que esto es el resultado en los artículos de la hoja al día de hoy se visita así que por favor declarad todos los administrativos que podáis bueno vamos a empezar en la semana ¿no? para los que no conozcan la varía era 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 mira eso que veía ahí es un plano hay una figura técnica en la construcción de jardín electrónico que se llama anaparastasis que es la reconstrucción de un jardín según un texto literario bueno pues López Vega describió este jardín y hay un arquitecto en Sevilla que como periodista de carrera a sus alumnos le ha dicho quiero que me restituirá y este jardín ¿cómo sería? según la descripción de López Vega pues ahí lo tenéis lo que veis abajo aquello que veis allí no sé si lo veis lo que está ahí aquí más cerca es su estado actual cuando yo usé la foto hacemos tanto de agua y lo que veis arriba este sitio le llaman la fuente de Nápoles resulta de que investigando se hicieron dos fuentes de Nápoles porque ya que iban a hacerla en vez de hacerla hicieron dos y esa fuente existe y está en Nápoles ¿verdad? o sea lo que veis abajo tendría que ser lo que está arriba por eso es la varía eso fue y ahí estuvo López de Vega y estuvo también precisamente Garcilaso de la Vega y todos los grandes poetas de la beca claro y de quien dieron y hicieron poemas relacionadas con eso bueno como me han dado cinco minutos espero seguir durante mucho tiempo seguir hablando de jardines aunque ya lo digo no es mi profesión y nada cada vez que me necesitéis aquí me tenéis muchísimas gracias bueno deciros que los libros los he caído para la venta no por nada sino porque es que la distribución en España de los libros es fatal y ya si son de jardines como es que no interesan a nadie pues mucho peor todavía aquí los tenéis si queréis ver aquí está y nada muchísimas gracias por atenderme bueno Rafa ya sabes cuál es el interrogante que has planteado ahí el siguiente ¿no? bueno Carlos Barriga que nos va a presentar una ponencia sobre las restauraciones de jardín es verdad que como viendo la plataforma uno de los intentos es precisamente el llegar a documentar esa historicidad de ese jardín que evidentemente tiene escenarios luego la tiene la imagen esa que estaba ahí en lo reconoce y parte de ello es sacar un levantamiento topográfico del sitio y realmente en él restituir lo que hay y supuestamente con la documentación que tengamos restituir un poco la evolución histórica desde el norte hasta hoy no ha sido posible por distintos motivos técnicos pero sin embargo bueno pues Carlos nos va a presentar un poco ahora un avance y una idea de lo que podía ser una de las cosas más fascinantes que hay en estos temas es un poco lo que estaba comentando Rafa es verdad que un jardín histórico el tiempo lo destruye lo destroza el mantenimiento la economía es decir el propietario etcétera lo más apasionante que hay en un jardín histórico cuando lo descubres es todo el trabajo que hay por delante de aprender juntos restaurándolo y esto es una oportunidad además para la ciudad única no solamente de salvar el arbolado y el sitio sino entre todos aprender a restaurarlo y es un poco la propuesta de Carlos bueno presentar a Carlos nos lo estamos presentando corto pues aparte de paisajista supongo que lo conocéis o no pero no lo sé hace un programa de radio guapísimo creo que una vez a la semana si no me equivoco en radio estrenadura y bueno en fin a partir de ahora te vamos a seguir más pues mirad mi trabajo procuraré ser breve se trata de imaginar haciendo un alar de imaginación porque lo hemos conseguido de momento hacer un levantamiento del terreno pues imaginar cómo podría llegar a ser si al final consiguiéramos que parte de abstención fuera realmente un parque estudiado el público cómo podría llegar a ser y qué forma podría llegar a tener es una restauración de un jardín histórico se llama parque parque una tipología de parque actualmente en el urbanismo es realmente un recinto natural verde interior o menor venida abierto al público la mayoría de los parques en el mundo vienen de parcelas grandes jardines que te vienen abriéndose al público es este caso seguramente esperemos que lo termine siendo pero este caso además es un jardín histórico como jardín tiene mucha vida es decir se plantó con especies vegetales no solamente son las especies vegetales sino que además tiene un trazado tiene una arquitectura tiene una estructura y una infraestructura y esa estructura es lo que termina permaneciendo pero la parte vegetal es la que cobra vida y evoluciona en el tiempo pero además es histórico es decir no sabemos si será arquitecto no sabemos si está por ver es por decir o no lo es no sabemos si el autor es un autor reconocido o si no lo es habrá que practicar quién es el autor reconocido y ponerle el valor porque realmente este jardín tiene valor tiene un gran valor entonces bueno la cuestión de la autoría pues es algo que habrá que concretar pero es un jardín es decir con su vida es histórico y no sabemos si es físico mira y no quiero entenderme mucho iré rápido dentro de paisaje estamos hablando de una cosa muy concreta que es esencialmente humana es esencialmente cultural un león no tiene paisaje tiene entorno tiene ecosistema tiene hábitat nosotros tenemos paisaje y ese paisaje está relacionado con la memoria ¿con la memoria por qué? porque porque nuestro entorno desde que nacemos lo más pequeñito donde desarrollamos los lugares que visitamos van dejando un pozo y eso es memoria y esa memoria es la que hace que fijemos coordenadas en las que nos movemos entonces el paisaje es un hecho cultural que tiene mucho que ver con la memoria con la memoria visual y no solamente con la visual el resto de sentidos colores auditivas incluso táctil y eso configura nuestro paisaje y luego hay un paisaje común que es dentro de ese paisaje individual porque todos compartimos pero tiene que ver con la identidad Extremadura no sería Extremadura si no hubiera dehesas sería otra cosa el paisaje de la dehesa es identitario y es un paisaje será un ecosistema tendrá sus elementos naturales pero para nosotros es esencialmente cultural es una identidad y luego está el tema de la percepción sabemos que la percepción no es hechos exteriores que pasan a través de los filtros que son los sentidos y los digamos elaboramos en el cerebro realmente esa no es la percepción la percepción es a través de esa identidad y de esa memoria vamos forjando expectativas esas expectativas se confrontan con lo que los sentidos nos hacen llegar entonces la percepción tiene mucho que ver con qué estamos esperando ver no con lo que vemos sino qué espero ver y cuando lo que espero ver no es lo que estoy viendo radicalmente distinto se produce una disonancia cognitiva que se llama decir esto no me cuenta a mí para nada qué está pasando aquí qué tiene que ver esto con el paisaje sobre todo con Parque Ascensión pues tiene que ver con Parque Ascensión que a la hora de afrontar una restauración de un jardín histórico que está bastante degradado como vamos a ver en algunas fotos pues hay que pensar en cuál es la memoria que guarda la ciudad acerca de Parque Ascensión y cuáles son las expectativas que tenemos es decir qué queremos que llegue a ser Parque Ascensión porque realmente a la hora de hacer una restauración de un jardín histórico ni aunque hay legislación ni aunque hay guías no hay un camino fijo determinado es decir los jardines históricos se hacen de esta manera igual que en arquitectura no hay restauraciones arquitectónicas definidas hay bastante margen donde podemos jugar y hay mucha gente que esté de acuerdo y que no lo está y como historiador sabrá que realmente hay bastante margen a la hora de recuperar un jardín histórico y que no o sea no todo profesional va a hacer exactamente la misma restauración hay bastantes decisiones que tomar ICOMOS es el organismo de la UNESCO que determina la protección los sitios históricos y qué protección deben tener y si eso se cumple Carmen Añón que es una de las prolovistas de su libro ha sido la responsable de ICOMOS en España durante bastante tiempo bueno pues mira y como termina diciendo la Carta de Florencia del año 81 que España asumió me parece que fue en el año 95 puede ser por ahí me parece no estoy muy seguro pues ICOMOS termina diciendo un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal desde el punto de vista de la historia o del arte tiene un interés público bueno lo estamos diciendo si esto es un jardín histórico es porque tiene un interés público ese punto es importante como tal está considerado como un monumento su primer artículo un jardín histórico perdón el segundo artículo es una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal por lo tanto vivo perecedero y renovable el jardín histórico pretender que sea exactamente como fue en un momento ¿en qué momento? en el momento de saneamiento en el momento en que se planificó en su momento de madurez ¿cuál es el momento que tenemos que recuperar? pues no está tan claro y por otra parte hay que entender que es vivo que es renovable y perecedero eso es otro punto que hay que tener en cuenta el tercero debe estar protegido el jardín histórico debe estar protegido según el espíritu de esta carta de este documento del comos pero en cuanto a monumento vivo su protección se atiene a reglas específicas y se detallan con ese tipo de reglas pero ya estamos hablando del público tiene un interés público y es vivo cambiante no está demasiado pero ¿cuáles son las cosas que deberían permanecer? ¿qué deberíamos tener en cuenta? el trazado es decir la arquitectura eso sería muy importante mantenerlo las masas vegetales es decir si allí había una masa vegetal arbórea pues tenemos que intentar recuperar una masa vegetal arbórea pues a lo mejor el mismo árbol no va a ser porque este tiene clara por ejemplo con el tema del laurel pero sí que tiene que haber un laberinto con una masa determinada altura determinada anchura y en vez del laurel pondremos tejo bueno se puede hablar los elementos constructivos o decorativos si hubiera puentes si hubiera acequias si hubiera canales si hubiera lo que las aguas en movimiento o en reposo si hay un estanque es importante que siga habiendo un estanque bueno y sigo porque si no no terminamos nunca tenemos muy poquito tiempo mirad aquí se ve esto de aquí es parque ascensión era era parque ascensión esta es la antigua carretera de Elbas realmente el trazado era muchísimo más grande de lo que actualmente podremos ver las fotos son las cuatro áreas del año 40 se llama 40 y tanto 50 bueno es decir desde el año 11 que se data la primera existencia del parque ya ha pasado medio siglo ya tiene mucho que ver pero se puede ver no sé si conseguís entender pero aquí hay una línea aquí hay otra línea otra que baja por aquí de la vuelta aquí parece que está la casa aquí debajo no estamos muy seguros de que hay aquí hay otra masa pero ya se ven un trazado ya se ven árboles ya se ven una cosa con bastante consistencia y mirad dentro de Badajoz bueno esto es un plano más de situación bueno todo el mundo sabe bueno donde está pues aquí está la ciudad este es el puente real parque ascensión es esta pequeña manchita no me equivoco es esta pequeña manchita de aquí es decir no está en el centro está bastante lejón Carlos perdona usa el puntero tiene alguien un puntero aprieta aprieta hay un parodilla vuelve al anterior vuelve al anterior por favor parque ascensión puede ser el anterior Carlos que no lo hemos visto ahora el anterior perdón bueno a ver puente real esta es la ciudad esto es parque ascensión como podéis imaginar una villa fue una villa muy en la muy en el en los suburbios podríamos decir no tiene nada que ver con los suburbios muy alejado del centro muy alejado de lo que es la ciudad cerquita pero en un mundo rural y además nació para resolver un problema de enfermedad de alguien de la familia bueno pues se crea dentro de un entorno muy rural cercano al río un recinto muy privado pero que eso es un vergel la idea del paraíso a la vez cerrada pero eso es un paraíso particular nació como una propiedad privada además lo veremos en la siguiente foto esto es parque ascensión como veis este poquito no se parece en nada a toda esta parcela de vegetación que vemos aquí y además constituye parte del antiguo corredor verde veis esta vegetación aquí nos situáis este es el puente de la universidad que llamamos el puente el puente nuevo que llamamos el puente real aquí queda una zona de árboles es que todo este corredor del guadillán había una gran arboleda y esto es un remanente eso queda y esto es parte de la historia además estaba recorrido por el canal de Badajoz es decir una vía de agua una vena que alimentaba toda esa vegetación y que ahora no disponemos de ella y este es el parque en la actualidad una vista aérea del parque aquí tenemos una casa aquí hay elementos de ruidos pero no se parece en nada ese trazado que se esperaba por debajo uff esto realmente queda poco y hay mucho trabajo de arqueología que se puede hacer y se puede hacer es decir si esta zona de aquí que llamaban el jardín francés nos ponemos a excavar un poquito y vemos aquí hay un tipo de tierra allí hay otro aquí ponen raíces de un tipo raíces de otro podemos determinar qué forma qué geometría pues es posible recuperar pero como veis toda la masa de vegetación está aquí arriba y aquí debajo queda muy poco una vista más cercana esta es la avenida de Elbas una masa de plátano que está aquí en la entrada un eje que hay casuarinas palmeras pinos palmeras de varios tipos aquí se ve poco aquí hay un pequeño estanque y queda este paseo de aquí que le llaman el paseo de los flacos o de los plátanos unos plátanos que ahora veremos algunas fotos que también están en bastante mal estado y realmente como elemento de vegetación actual queda poco es decir hay que tomar muchas decisiones con lo cual la restauración de un jardín histórico hay mucho margen muchas decisiones que tomar ahí pues para decidir qué es lo que se quiere hacer con ese espacio por otra parte está el tema urbanístico perdón el tema urbanístico que ya hemos hablado y tiene muchísimas ramificaciones pero yo me quiero centrar más en el aspecto físico de recuperación mirad estas serían las manzanas como más o menos están previstas ¿vale? esta es la zona de la superficie comercial como veis está en el centro este vial está justo encima de donde más vegetación hay de los árboles más maduros pues justo el vial va por encima esta es una de las grandes torres que está no solamente encima de los plátanos sino la avenida de Elbas el primer escaparate que tenemos en Barajó se llega a Portugal y estamos enseñando la ciudad ya se ve el punto real bueno pues esta torre tapa nuestro jardín histórico no solamente rompe la vegetación los plátanos que tenemos ahí sino es una barrera visual a nuestro jardín pues como veis luego nos metemos un poquito en esta manzana nos venimos por aquí debajo es decir tiene que haber una decisión política muy clara tiene que haber una apuesta política muy clara para que eso termine siendo una realidad porque si no no va a quedar nada no va a quedar absolutamente nada porque las manzanas van justo encima eso hay que tenerlo claro mirad aquí están las manzanas sin la textura bueno aquí está la casa aquí está el estanque la vegetación aquí arriba aquí está el paseo de los plátanos y del parque no queda mucho más hay que entender que hay que tomar decisiones políticas pero hay que tomarlas están ahí porque si no no va a haber manera de salvar nada vale el parque la vegetación actual es decir el elemento de reconocimiento actual como parque sería esta zona marcada como amarillo y yo me como es una decisión una de ellas y como tal pues se puede discutir y se puede ver pero yo me comería esta parte de aquí abajo realmente es la mitad de la parcela y entiendo que es una decisión un criterio pero como parque lo recuperable sería intentar recuperar algo aquí en el centro y mantener las avenidas ¿cómo quedaría sobre la trama urbana prevista por las actuaciones que se ven? pues mirad este vial que sería un futuro puente de ecuadiana por aquí debajo se mantendría esta torre no tendría cabida esta torre entonces pues habría que ver esa superficie donde se trataba no quiero entrar este vial necesariamente tiene que ser cerrado y parte de esta manzana tiene que ser comida aquí está esta es la secuoya famosa pues se puede ver una figura de protección aquí está el alcornoque aquí hay otros árboles una moneda quiero recordar estarían fuera del ámbito de lo que es la restauración histórica del parque realmente eso ya no sería parque y no lo ha sido nunca esta zona de aquí parque fue esta zona de aquí debajo bueno ya tenemos más o menos delimitado cuál sería el área de actuación y el área de recuperación de este parque y mirad tengo aquí señalado cuáles son las masas vegetales de mayor y menor valor junto con la arquitectura que la edificación la edificación mejor dicho ¿qué podríamos recuperar? tenemos una masa de plátanos justo aquí en la entrada muy maduros tirar eso ¿qué queréis te diga? no tiene una no tiene una justificación y menos para levantar edificios de vivienda hoy en día que no se van a vender de ninguna de las maneras posibles bueno tenemos aquí una pequeña masa de pinos pinos pilloneros ninguno de los elementos botánicos que hemos encontrado tienen un valor digamos importante individualmente como especies únicas todas son especies bastante comunes y por tanto muy bien aclimatadas es decir no hay una rareza botánica pero las especies que hay están funcionando muy bien en su entorno entonces aquí tenemos una masa de pinos pilloneros que no son alepénsicos porque está muy bien tenemos aquí la zona de las palmeras que es lo más espectacular probablemente del parque van alternando palmeras latileras y palmeras washingtonias y eso está muy bien por el porte tan enorme que tienen sobre todo por el patrón una de las altas una de las bajas una de las altas una de las bajas y el paseo que van creando entonces la zona de verde más intenso sería la de mayor valor botánico tenemos aquí estas masas de aquí que son casuarinas que van alternando la gisertifolia con la cunengamia son dos tipos de casuarinas con parecidas pero son distintas es decir realmente hay alguien que sabía que sabía lo que hacía y que tenía una decisión de plantarla voy a plantar de esta manera porque quiero conseguir determinado objetivo no quiero hacer una alineación forestal quiero conseguir variabilidad en el aspecto que tenga ese fondo además eso es muy de por el cielo aunque no quiere hacer nada la casuarina tiene un verde oscuro por el cielo nos enseña que los fondos de los jardines tienen que tener el color más oscuro más apagado posible para alargar en lo posible la vista y él estaba tapando con esta línea de casuarina no puedo decir que fuera por el cielo de algún modo y lo hemos comentado pues hay dudas de que fuera la necesidad pero bueno ese es otro tema pero hay alguien que ha decidido que va a poner una línea de casuarinas además va a alternar distintas especies para tapar la vista del camino de elba que pasaba por aquí arriba hay un interés de diseño muy claro será por decirlo o no pero quien lo ha hecho se le tiene que enseñar es decir ese autor es un autor es una persona importante tenemos aquí debajo la masa de plátanos plátanos que ahora veremos en fotos están en muy mal estado por podas y por desastres a lo largo de su existencia pero que el paseo se sigue manteniendo aquí tenemos otra avenida de casuarinas persigue casuarinas y aquí una masa pues un poco más diferenciada tenemos una media tenemos morera algunas palmeras que salieron de cultivo es decir salieron de solinación pues por favor las que caen en el suelo van creciendo y aquí tenemos el estanque más lo veremos en fotos de una forma muy particular la casa y algunas otras construcciones menores esto es muy importante aquí tenemos el canal de agua de Badajoz que venía que proveía era una arteria que proveía la agua que ahora no disponemos de ella y aquí tenemos un canal secundario pero que en su momento no era secundario si me da tiempo enseñaré algunas fotos antiguas que la propiedad muy amablemente nos ha enseñado y son muy ilustrativas acerca de lo anchísimo que era ese cauce el puente el aspecto tan frondoso que tenía ese vergel ese paraíso privado en su momento privado y como eso ese vergel era absolutamente distinto de todo el entorno rural que frecundaba a ese jardín ¿qué aspecto podría llegar a tener Parque Ascensión? es decir ¿en qué podríamos llegar a convertirlo para hacerlo un jardín público? realmente es un plano este sería un plano bueno lo voy a poner aquí un poquito más abierto yo propondría bueno ahí me voy a ir un poquito para atrás aquí había por aquí seguramente la avenida de los castañas de Indias yo estoy de algún modo cortando la superficie por cenirme a este guiar a lo mejor soy un posibilista y estoy pensando en que bueno si tenemos que hacer algo vamos a intentar no hacer demasiado pues a lo mejor se podría hablar y ver cómo podría pero si nos tuvieramos que cenir y este vial tuviera que seguir adelante tampoco tenemos demasiada información acerca de cómo era esto que había aquí bueno pues yo propondría un sistema con este paseo que existía este paseo que existía con sus palmeras su curvatura mantendría paseos secundarios con ligeras curvas porque ese era el espíritu del parque que había en su momento aunque no tengamos datos reales de cuál era el trazado que había mantendría el estanque por supuesto mantendría la casa pero la casa aunque es un elemento arquitectónico lo buscaría hacer un pabellón para proveer de sombra es decir que no fuera hacer cosa que no tuviera mantener la estructura pero dejarlo lo más abierto lo más guiapano posible incluso en sus paramentos exteriores pues para que pudiéramos tener un sitio tanto de la lluvia como del calor el verano y masas y el césped porque recuperar el jardín francés hoy en día va a requerir un tipo de mantenimiento y un tipo de trabajo que no sabemos si vamos a estar dispuestos nosotros como ciudadanos a abonarlo en cuanto a impuestos es decir realmente tiene mucho coste de mantenimiento ese tipo de jardín pero sí que mantendría lo posible el trazado el trazado de líneas curvas con los dos ejes que originalmente habría y por supuesto sí que mantendría la idea de la barrera exterior de árboles para que se pudiera acceder y entrar en un paraíso que era el concepto original de un jardín es decir tú entras y después tengo otro sitio y después tengo otro punto entonces sería mi propuesta muy rápidamente explicada pero sí podría si intentaría llegar al máximo del espíritu original de la obra del trabajo manteniendo en lo posible unos criterios actuales de mantenimiento y de consecución para el espacio bueno sería el final y ahora me voy a dejar que os enseñe una foto ¿me da tiempo? voy a toda prisa pero no quizás como las pasas sería un poquito de derecha ¿verdad? no sé lo que más todavía porque os voy a enseñar algunas a ver voy a empezar esto no sé madre mía qué mal se ve se ve fatal pero podéis imaginar más que ver el vergel que eso era esto son panorámicas acerca de cómo está esa es la zona que está más al sur más cerca del río y es la zona que yo en principio dejaría fuera como veis actualmente pues no hay casi nada identificable esa es la entrada con los plátanos bueno realmente la salida estamos dentro esa es la entrada a lo que se ve de la carretera de la avenida Elba que imagina justo encima de los plátanos una torre no sé cuántas plantas iba una barbaridad una barbaridad de plantas 10 plantas pues imagina justo encima de esos plátanos 11 plantas de edificio y detrás está el jardín veis aquí al fondo un poquito las palmeras ¿no? bueno están desordenadas estas son las fotos recuperadas pues podéis ver ¿qué año? ¿qué año están? no lo sabemos no lo sabemos no lo están fechando 40 50 ayer dijeron aquí que recordaban los malnolios ¿no? de la enfermedad 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 y yo cuando a mí conozco a gente que ha tenido datos que recuerda una vegetación insuperante ¿no? no las cañas no las cañas no las cañas no las cañas pues sería importante porque sí, sí, va muy muchísimo pero está fuera de ningún tipo de ordenación cuando hagamos el levantamiento queremos contar con toda la gente que sepa y tenga recuerdos para indicarnos mira aquí no queda nada pero aquí está la venida de lo que sea o aquí había tal ejemplo o allí había tal cosa pues para indicarlo sobre el plano porque es muy poquito la información actual bueno pero si nos trazas a la realidad pues por aquí hay tal cosa seguramente el propio trazado nos indique pues aquí cabe un patrón de regularidad de 5 metros por el 4 y medio por el 7 fijaros esa es la avenida de las palmeras por donde pasaría el vial realmente era una avenida espectacular tenía un primer paseo central a ambos lados y luego otra avenida de arbolado realmente muy muy amplia el test que le llamaban regress por dry grass la familia pues así bueno que es un tipo de set sí el propietario en general el test que le llamaba regress cualquier tipo de test es el regress como la que no lo es es la misma disposición que se está hablando se le va a la y quiere decir una foto de margaria donde hay donde hay donde hay que sentar zona de sespe y zona de colado a la pues la avenida principal es decir la cruz el que va paralelo a la avenida de elba tenía esa disposición que estamos viendo ahí por eso os digo que es tan importante conocer el resto de la tienda y eso fue el pie y hace una comparativa a uno y estas fotos y intentar recuperarle la información que vamos a sacar de ahí vale bueno esta es la casa actualmente está cubierta de trepadona que casi es imposible de tener no pero fijaros ya fijaros ya lo que os comento con el fondo de arbolado la avenida delba está ahí detrás en la carretera delba en su momento fijaros ese fondo tan prontoso es imposible saber o pensar que pudiera haber más allá casi uno piensa pues todo lo que queda detrás es arbolado o bosque pero no es que enseguida está el camino pero en el aspecto la impresión eso es el túnel el túnel le llamaba ¿no Mariano? pues es una pérgola que está justo en la zona sur hasta donde yo hago una delimitación de lo que sería el parque y eso cierra por el sur el jardín francés es decir está cerrada por el norte por el arbolado por la derecha y izquierda por los pasillos y al sur tenemos el túnel el túnel completamente cubierto de trepadoras y más allá pues tendría el campo de cultivo campo de ganaderos hacia el río pero ese era el túnel ese sería lo que yo estimaría que sería el final del jardín intentando recuperar el trazado con algo es decir con algo que limite la vista hacia lo detrás porque ese es el espíritu del jardín realmente el espíritu del jardín no es abrir la vista hacia el río no es abrir la vista sino que te quedes dentro dentro de tu paraíso particular dentro de ese parque pues el jardín te sigue a de un van hay un túnel de verdor que se llama así túnel verdor hecho con ciperser pero también fue que utilizaba mucho los túneles verdor por posibilidad por posibilidad claro lo que pasa es que tu propuesta de proyecto mutila partes si eres por el pie estás mutilando el parque si, estás quitando la mitad del parque no, es que no es que no para que ni ahoga no, porque el parque es la ciencia del jardín ¿me entiendes? tengo perfectamente buena intención si, si, si porque no vamos a estudiar es una respuesta claro si, si, si vale pero sería un efecto instituido no sería un jardín ya tenía el parque ¿me entendéis? ¿vale? en esos casos tan temáticos sería conveniente dejar muy claro el panel el jardín se queda así por circunstancias que no se puede y es mejor conservar lo que tenemos a verlo poco y hacer un centro de la gente ya está haciendo su anciera en las intentadas en Sevilla no se ha podido en Sevilla no se ha podido a ver no sé si aquí conseguimos ver no, no se puede ver que es que nada eso es parte del canal a ver, aquí mira esto de aquí es el canal que fijaron la cantidad de vegetación que había socos platas no parece ser ahí hay otras fotos donde se ve muchísimo mejor bueno eso es el estado actual alguna de las palmeras con la que se quemó acequias con mucho bambú no sé si todo esto de aquí es bambú un montón de ellos que está escapado de cultivo de alienaciones mira veis coge agujas fijaros la anchura del canal eso es el canal el principal no no, es el secundario el secundario tenía más ancho que el principal si 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 eso le tiene puesto canal cancho no sé qué querrá decir ¿perdó? le tiene puesto por detrás canal cancho el ancho es el perpendicular el estrecho es este pero realmente este llegaba desde aquí hasta por aquí es decir no se ciña la antequia que hasta lo que está construida sería más ancho era bastante más ancho este pero vamos el ancho de todo bueno esto es la alienación de palmeras como veis pues hay un sentido y tampoco la alienación es muy rectilínea termina haciendo una curva al final bueno este es el jardín francés aquí se ve la alienación de los chopos está tomado desde la parte norte cercana al estanque esa es la alienación de los chopos que está más al sur como veis pues no tiene nada que ver con la primera parte del jardín cuando está el árbol donde hay parterres hay rosales hay bastante topiaria es una rosalera perdón una rosalera si, si, si claro, claro pero es de las que se llevaban en la época cuando se montaron rosalera y además no tenía que ser pequeña no era pequeña no era pequeña es decir que no es un jardín con césped era el conservador jardín con barterres de tobajo y el centro rosalera perfectamente era el conservador de parte de Maraté y tenía que ir más rosalera de pez de interna había una colección de rosas pintes este es el estanque que tiene un pequeño guiozco un pequeño centro de forma cuadrada la rosalera el jardín francés era de aquí hacia el sur esta de aquí era la rosalera y este es el estanque a ver si podemos hacer alguna de las fotos igual que es palmera para fondo ahí se ve otra vez este canal que probablemente sí sea el principal o sea el paralelo a la carretera de Elba y si sabes aquí hay un puente ¿dónde está ese puente? ¿qué ha pasado con él? y no solamente había uno había dos puentes según nos cuenta la propiedad veis la anchura del paseo un poquito de seto se van a las palmeras y actualmente este es el estado donde está pues hay muchísimas palmeras canarias mucho estos de aquí son alibustres alibustres que eran los setos setos de alibustres que están tremendos se vuelven a cortar vuelven a crecer muchísimo se vuelven a cortar ahora mismo o sea que sería el seto el seto era el alibustres sí quedan algunos remanentes algunas pequeños construcciones pequeños bancos con sus formas curvas con sus ladrillos partidos haciendo el ángulo la forma cosa que hoy en día es muy difícil pedirle un jardinero que te vaya cortando ladrillos rústicos pues quedan algunos elementos esta es la casa completamente cubierta de trepadoras esa es la salida hacia la avenida de Elbas el estanque está hacia aquí aún se ven de algún modo pinos aquí casuarinas por aquí detrás la barrera visual hacia la carretera hacia la avenida esta es la avenida la avenida de Pilos aquí había un paseo de Pilos esta es la casa esta es la avenida de Casuarinas que va hacia el sur hacia el río y la avenida de Elbas va por aquí y como veis es muy difícil detectar la traza original porque no queda ni camino ni no queda la casa pero lo que me interesa sobre todo es enseñaros está la casa estos son pinos algunas palmeras justo detrás de los pinos está la avenida de Elbas pero fijaros que fondo parece que tiene el jardín detrás de la casa no es tanto esta es la lista desde el sur todo esta es la zona del jardín francés la rosalera este es el escanque la casa y desde aquí estaba probablemente lo que era el paseo de Castañas de India y cerrando toda esta zona estaba el túnel la pérgona desde estos plátanos o los huevos que están hasta aquí más o menos porque aquí venía el paseo de Castañas de India entonces esta zona de aquí es una perspectiva muy amplia estoy ya en la zona sur en la zona que yo sacaría del parque por aquí vendría el túnel y hacia aquí arriba vendría el paseo de Castañas de India bueno otra vista para que veáis la amplitud de los terrenos ah esto me interesa muchísimo esta vista es de la avenida de Elbas imaginaos aquí encima una torre una torre imaginaos aquí detrás un líder ahí te doy su planta te doy su planta te doy su planta si le pisa una pero hay otras dos o no si no señor Javier ahí si no ha sacado no tiene ningún interés el senador el senador ah y el senador si si lo tengo que tener por aquí a ver otra cosa pasa aquí un plátano se que tengo otra debo tener esto ah bueno mirad aquí hay un elemento yo tenía fuera eso ese árbol singular requiere trabajos de recuperación es decir esa parte que está seca que se quemó porque por un incendio requiere coger esta la mitad aquí y ponerla vertical para que se recupere la guía requiere hacer un perímetro alrededor para que no haya ningún tipo requiere agua requiere es decir requiere bastante trabajo pero es una una secuoya perdón es una secuoya este sí que realmente es un árbol es un claro y requiere esta sería estaría fuera pero requiere bastante conservación a ver el cenador si lo sigo no se echan hasta las 3 yo creo que han dicho todos coméis ahora portuguesa o debajo bueno pero es que es apasionante aquí está el cenador el cenador recuerda uno de los puentes de Sevilla por los aros que tiene una estructura metálica tenía una estructura de forma de pagoda en el centro que se ha venido abajo accedido por la glicimia y por el peso de la glicimia esta estructura metálica además según nos cuenta la propiedad pues tenía bastante vida se hacía mucho uso del cenador que se llegaba se llegaba hacia la casa a través del túnel y luego del camino de los castaños de India claro es que no se puede entender medio parque es que había un paseo para circundarlo y es que no tenía el sol en pleno verano claro que sí claro y la cosalera era el jardín de invierno claro porque en fin el marzo estaba descubierto y los sábados de los cosales y del sol y el otro era para pasear en verano entonces tenías tu jardín de invierno y tu jardín de verano con alineación de repasos carlos y castaño-lídea y vosotros no lo sabéis por eso he utilizado los jardines ¿te crees? porque eso es además jardinería comparativa estudia todos los jardines que fueran y cuando vaya a un jardín va a estar viendo elementos de aquí y de ahí y eso ya tenemos decisión global cómo trabajaba por eso es fundamental cuando tú has dicho castaño-lídea me has tenido la bombilla es que hay muchos elementos concomitantes como otros jardines de forestier es que es fundamental que se sepa si es de forestier es que le va a dar un valor aquí caña-tío que no es que no es el tema de la fecha este parque de Milo dice, ¿por qué no es? es que por la fecha llega a España ¿por qué no es? ¿cuándo es el problema? ¿cuándo es la caminar? ¿1920? ¿quién? ¿vale, diez? ¿no, no? no lo he encontrado no lo suficientes pero nosotros ha evaluado bien lo que no es que es la primera vez que llega a Sevilla porque tiene la primera vez que es la comisión que recibe en España y si ocurre el este es que no es Vamos por terminar Bueno, porque el señor Oscar al final no quiere hablar Oscar, yo creo que lo conocéis es abogado en oficio y además con despacho aquí en la ciudad y su dedicación a temas ambientales y de urbanismo sobrepasa incluso su propia actividad profesional, le pasa igual que a Rafa al final media vida nuestra está dedicada a hacer otra cosa complementaria donde trabajamos pero bueno, es así cuando quieras Oscar nos va a abrir un poco los ojos a algo que está muy cerca de este espacio y sin embargo es la ciudad que ya Carmen ayer lo anunció y casi todos los que hablaste de la ciudad que es el río es decir, que si Navamoral tuviera río pues no sé, yo no me iría nunca de Navamoral pero es que no lo tiene y vosotros tenéis aquí un río extraordinario es el Guadía nada más y nada menos ¿A la ciudad de los jardines? Sí, sí, sí si Carmen es que ayer te perdiste la exposición de Carmen voy a intentar ser lo más breve posible porque me ha tocado ser el último cosa que acepto con asignación sobre todo para las personas que tienen incontinencia verbal como yo no soy congresviante y entonces tenemos esta serie de patologías convictuales que como vaya a ver a continuación a la diaria que vayáis escuchando la cantidad de cosas que pasan por mi cabeza que muchas veces son pensamientos en alto más que algo riesgoso que pueda informaros y que pueda enseñaros algo no obstante, mi labor aquí no es la de enseñar sino la de informar y estoy como ciudadano ni siquiera como abogado como bien ha dicho el amigo Che antes de nada agradeceros vuestra paciencia porque somos los mismos incluso muchos de los que estáis aquí hoy aunque seamos pocos somos muchos porque representamos muchas cosas representamos partidos políticos políticos que no quieren estar partidos políticos representamos a la ciudadanía y hay de todo de derecha, de izquierda como decía aquí el compañero y esta es la condición humana y la condición humana es que aquí nos trae que independientemente de la ideología resulta que hay intereses absolutamente prioritarios en la sociedad que son los bienes eternos el agua, los árboles para respirar, para fabricar oxígeno por eso estamos aquí entonces os agradezco en primer lugar vuestro interés que en estos temas tan específicos no siempre reciben la atención que merecen en segundo lugar agradecerlo a los ponentes sobre todo y perdóname a ti también porque son doscientos y pico de kilómetros de Sevilla pero es que Chepa viene de 250 mil otros ayer y hoy y encima ayer se nos escapa y no nos damos cuenta y ni siquiera le invitamos una cerveza ni le decimos quédate a la colonia en casa no te sientas el matadorazo no me he concentrado bueno agua mineral vino es extraordinario hubiéramos visto el vino en casa y hubiéramos cenado por la casa bueno además de este agradecimiento también me van a permitir porque es es que es de derecho y además es de personas y de ciudadanos fieles a la realidad y a la historia el recordar el recordar que esta plataforma surge porque hay ya una tradición de décadas en Badajoz de defender el río Guadiana y aunque la apariencia es que la ciudadanía vive de espaldas al Guadiana la realidad es que Barro quiere a su río lo único que pasa es que hay un divorcio total entre la matinaria administrativa esta galopante compleja administración que ni siquiera los propios administrativistas dominan ni los propios funcionarios y de ahí es que la ciudad se vaya desvertebrando y el río se vaya convirtiendo en una cloaca por lo tanto es digno de mencionar la labor que se hizo en la Atenea Popular en la plataforma Imagina Guadiana en esta misma casa de la Económica en la que he tenido la oportunidad de conocer a maestros y a personas que amaban el río Guadiana pero que además eran catedráticos del río Guadiana es decir que sus tesis doctorales sus doctorados sus trabajos de investigación eran sobre el río en ese sentido quiero hacer un agradecimiento especial y una memoria especial a Francisco Zamora Cabanilla a Carlos Espada que fue el que luchó porque se hiciera en la Azul y por muchas otras cosas más del río a Ricardo Sosa a muchos compañeros que sería innumerable describirlos a Augusto Reborio que escribió sobre los jardines de Badajoz y sobre los árboles en Badajoz sobre todo los árboles en Badajoz entonces dicho esto quiero que veáis esta plataforma como una continuidad una continuidad de la cantidad de personas instituciones de hecho la plataforma hay organizaciones que aunque no esté avalada por todos los socios pero hay miembros del Círculo Pacense de ADN de Greenpeace de la margen derecha de Guadiana que sienten el río Guadiana sienten una necesidad sobre el río Guadiana y el río Guadiana se convierte en importante porque se compone de bosques porque es un bosque es un ecosistema a mí de ellos es un ecosistema antrópico antropizado con unas variables que le ha incorporado el hombre a lo largo de la historia a medida que tecnológicamente tenemos más capacidad para mover tierra para pisar y compactar suelo mayores impactos mayores patologías se producen en la ciudad el río la cuenca de Guadiana para reducir un poco mi intervención os voy a decir cuál es mi situación como ciudadano paso por bajo de mi casa y veo un arroyo el arroyo de San Gabriel que era un río el río Mañorca pero claro está desecado ¿por qué? porque hay zonas de admisibilidad residencial que es toda la carretera de Acorte de tres arroyos y las capas freáticas tienen completamente cercenado al río ahí sequía problemas del servicio bueno pues yo tenía una huerta al lado y le dije a la confederación oiga quiten aire de aquí que no dejen sacar áridos porque el río va seco pero ahí hay un bosque que se está recreciendo y que está aumentando y recuperando el bosque de Rivera y la confederación inmediatamente mandó a la empresa que estaba ahí extrayendo que no lo hiciera pero las extracciones en el radio de Badajoz son a la orden del día diaria dar cuenta que los áridos son por concesiones pero ¿quién fiscaliza esas concesiones? es dificilísimo entonces tenemos graves problemas no solamente de vertederos sino de extracciones ilegales de áridos que ni la propia confederación lo conoce y además de las escombreras tenemos otros graves problemas tenemos los graves problemas de que tenemos escombreras por todos los sitios fijaros que Badajoz el río Guadiana tiene Badajoz es una confluencia es como una olla donde van a parar cinco ríos el río Calle y el río Gerba uno el río Calle en el límite con la frontera y el río Gerba que viene por la zona norte que se une un poco antes al río Zapatón un río que a propósito no está regulado y que sigue teniendo problemas de inundación ¿cómo vamos a seguir construyendo al lado del río? yo recuerdo de pequeño que el motoclú se inundaba es decir el parque Ascensión se inundaba era zona inundable y tenemos que saber diferenciar y los ciudadanos ya sabemos que no se puede construir encima de los ríos y que tampoco se puede coger desafectar un río que es de demanio público en zona absolutamente de demanio público dentro de los 100 metros como se hizo en el antiguo proyecto duro y convertirlo en locales comerciales y privatizarlo darle un valor económico que a la larga ha sido un desvalor porque incluso los propios que han comprado esos sitios esos espacios pegados al río no han tenido un apoyo institucional y una estructura orgánica que desarrolle un turismo o que desarrolle una actividad productiva y de mantenimiento por lo tanto la realidad es que tenemos depuradoras infradimensionadas escombreras sin sellar al pie del Gébora como es la gran escombrera que tenemos en las cuestas de Orinaza ¿cómo vamos a ponernos a poner zarolas y carriles bicis sobre la ribera del río sin consideración lo que tiene que hacer es gestionar la calidad de las aguas sellar las escombreras dimensionar las cinco depuradoras que tenemos la más importante al lado del azul ahí queremos meter 20.000 personas más tendremos que hacer otra depuradora y dotar a nuestras depuradoras de la legalidad que no la tienen ni siquiera la potabilizadora podríamos decir que nos da el agua con la posibilidad de ser de mayor calidad que la tecnología nos ofrece si la tecnología nos ofrece que nuestra agua que es buena que es de sierra que viene de Peña del Águila como bien sabéis y es de calidad ¿por qué le tienen que tratar con tanto plomo? son noticias del periódico especies invasoras con la ciudad no puede dedicarse a decir hemos sacado 20 toneladas de una depuradora que hay en plena ciudad en un cruce totalmente estratégico Cerro Reyes Pardalera la carretera de Sevilla y sacan una nota en el periódico de que han sacado 20 toneladas de porquería los olores llegan hasta San Roque y hasta Los Montitos que es donde yo vivo cuando huele algo es porque hay bacterias es cuestión de salud pública de salud medioambiental pero bueno ¿y cómo es que Confederación manda a una persona teniendo escasos recursos manda a una persona para que el guarda denuncie a un chaval que tiene una casita en el campo y que vierte en un arroyo hay que decirle que ponga a la depuradora pero también Confederación tenía que decirle a los ayuntamientos usted tiene que pelar con el medioambiente porque el ayuntamiento es incompetente en el medioambiente y el ayuntamiento tendría que exigir legalmente que la otra institución se dedicara a la gestión de la huella y la calidad de agua lo que no podemos tener es un estanque Madajoz ya hace dos siglos tenía epidemia ahora lo que tenemos es una balsa agua eutrofizada invadida con el menúfo mexicano con el alga azoya con el camalote es decir y las orillas absolutamente peladas es decir hemos destrozado el río Guariana a su paso por el lado no tenemos la calidad depuradora estamos denunciados por los portugueses porque nuestras aguas llegan a la frontera ahí al rincón de calle llegan con el chevichia por día tenemos escombreras que contaminan las arroces áticas tenemos una cantidad de problemas tremendos urbanísticos de masificación y de verdadero mentalidad constructivista con una prospección y con una planificación absolutamente ficticia que para nada va a corresponder con los años que nos quedan por vivir y sobre todo con los años que le quedan por vivir a nuestros hijos a las generaciones que vienen es una obligación moral y ética pero además de eso es que hay fundamentos de tipo científico un árbol solo representa todo un cosmos que es un bosque un árbol solo tiene sus charcos tiene su microclima tiene su fauna y su flora y además de eso además de ser una fuente de riqueza está siendo un sumidero de dióxido de carbono y por la noche nos da oxígeno ¿qué ciudad queremos construir? ¿qué avenida de elba que queremos construir? ¿qué río queremos tener? ¿cómo vamos a depurar nuestras aguas? ¿cómo vamos a mandar las aguas a Portugal? ¿qué futuro de esa imagen de esa sensibilidad paisajística de ese cariño que se le tiene al río que le da identidad en una ciudad de 100.000 habitantes en una ciudad ya de envergadura de 150.000 habitantes como abajo por lo tanto aquí estamos en defensa de los valores naturales de los recursos naturales porque no hay árboles sin río ni río sin árboles y no quiero extenderme mucho os podría hablar de que es también muy importante distinguir de que en el medio ambiente yo no quiero os pecar de juristas ni de espabilado aquí pero no nos podemos meter en estos foros en unas cuestiones técnicas complejas jurídicas de lo que es el planeamiento urbanístico y de cómo judicializar nuestras estrategias yo creo que esta palabra de la forma de nunca renunciar todo se puede recurrir en la vida un estudio de impacto ambiental un informe de impacto ambiental cualquier concepto jurídico indeterminado sobre lo que es un jardín o sobre lo que es parque son todos conceptos jurídicos indeterminados pero es que lo peor de todo es que nuestra constitución el medio ambiente no lo tiene como un derecho fundamental lo tiene como un principio rector por lo tanto no es invocable ante los tribunales cuando se invoca ante los tribunales tan solo podemos hacerlo por la vía de la responsabilidad civil o la delito delito ecológico perdón por la vía penal o bien como Carmen que es familia y tiene conocimiento jurídico ¿sabes? por la vía de los delitos de las infras de los delitos en blanco de las remisiones en blanco que se hace en el código penal cuando no son constitutivos determinados hechos de delitos sino que son constitutivos de infracción administrativa eso es que se traduce porque las memorias fiscales del 100% de los delitos que se cometen un 1% son delitos ambientales de ese 1% el 90% se archiva porque son casos de escopetas de gente que mata pero no pueden demostrar que han matado un ciervo o que han matado una permis fuera de eso entonces la realidad jurídica de la oficina judicial de los procesos administrativos de los procesos penales de los procesos civiles es que cualquier acción judicial el ciudadano está absolutamente indefenso de ahí que las organizaciones legítimamente constituidas no ya las personas solas y particulares sino las organizaciones a lo largo de las últimas décadas viendo la degradación de sus ríos viendo el atropello la absoluta blasfemia contra el paisaje contra la identidad del paisaje como acaba de decir el compañero si es que ya no voy a conocer a la jove es que es una pena yo que me he bañado y que he bebido de sus manantiales que he cruzado en barca que todavía con ser una barca porque ya esa barca ha sido utilizada por otras plataformas para reivindicar la necesidad que tenemos de río y lo que dice de nuestra calidad de nuestra sanidad mental de nuestra sanidad física y social y por eso no es raro que aquí discutamos entre nosotros pero no tenemos que declinar o sea tenemos que dar el brazo a torcer sino seguir diciendo como decía el compañero cabeza nosotros no somos culpables y no queremos serlo y para no serlo es por lo que estamos aquí diciéndote que tú nos estás faltando respeto como político que eres que tenías que hacer una cosa que no lo haces y la estás mintiendo y en segundo lugar por el aspecto formal porque deberían de estar al menos una persona una persona aunque fuera un simple ministro por lo tanto no quiero dilatar simplemente recordaros eso que los temas son plurales de hemos cogido como punta del iceberg el parque ascensión es nuestro objetivo y a por él vamos sin perder el rumbo de que la ciudad está desvertebrada porque el río que lo cruza ahora mismo es una cloaca y las patologías que existen desde el punto de vista administrativo están a todos los niveles a niveles de depuración de agua a niveles de no mantenimiento de caudales ecológicos a niveles de que las depuradoras que existen se han quedado obsoletas a nivel de que las escombreras no están en una situación legal y además a nivel internacional ¿qué queremos hacer? hasta elba con bloques de hormigón no hombre acaba de decir compañero que eso tenía una condición ya planificada anteriormente en otros planes como porredor verde educación ambiental y aquí estamos los que estamos y os lo agradezco muchísimo no quiero seguir más porque de lo que se trata es eso de que estamos aquí y es lo más importante y que estamos unidos políticos y no políticos y que estamos marcando unas nuevas formas de hacer valer y defender los derechos ciudadanos ante quien pone obstáculos por intereses espurios o por intereses simplemente económicos o legalistas o legalistas no, todo se puede gracias muchas gracias bueno pues directamente ya la palabra a vosotros si queréis una reacción primera a lo que hemos escuchado y empezamos a plantear conclusiones y ver un poco qué líneas vamos a seguir y por dónde vamos a caminar aparte de las que ya nos iniciamos y si no directamente ya todo tenemos hasta las dos y media porque si no nos van a reñir es verdad que en principio la sala la tenemos a la una y media y luego íbamos a visitar pero bueno como nos hemos entretenido y robo disculpas a la persona que está aquí que es verdad que gracias a ella también como socio del círculo que te tengo que dar las gracias porque la verdad es que muchas gracias si bueno normalmente esta sala la asociación a colectivos de ese tipo cobra el alquiler y por supuesto pues a las personas que se quedan a abrir ya que ni viernes ni sábado abre y en este caso al pertencer a la plataforma pues no nos han cobrado ni el alquiler ni el gasto que tienen bueno pues ya estamos aquí todos no sé si alguna reacción así inmediata a lo que hemos oído primero esta mañana aquí en la mesa de los tres compañeros si queréis decir algo si pasamos directamente a las conclusiones una cosa y otra yo se quedan apuntadas algunas yo sí quería quería preguntarle a usted que ha estudiado bien los jardines en España al margen de que sea de fronciera no fronciera yo siempre he dicho en la plataforma que lo de que sea de fronciera es un valor añadido que el jardine no tiene sus méritos porque lo que tiene pero sí quería preguntarle si encuentran las licencias con el diseño o los tipos de diseño de jardines de fronciera luego también hay otro tema que es el de la no documentación bueno no existe documentación pero los investigadores cuando hacemos historia no solamente nos pasamos en los documentos escritos también nos pasamos en la tradición oral en la documentación en toda esa tradición oral que viene desde hace años y desde hace años como parece ser que viene que es de forexía de aquí no está en el archivo municipal y desde luego no encuentra nada que no encuentre nada no quiere decir que no exista se ha podido perder el proyecto se ha podido pues estar traspapelado etcétera etcétera y entonces pues me gustaría decir que también esa tradición oral incluye un punto de acuerdo importante más bien yo diría que es lo contrario que lo que hay que lo que tiene que demostrar el ayuntamiento es de que es que no hay exacto eso es lo que tiene que ver es que no nosotros demostrar que es de forexía a mí me parece que pero bueno como hay una especialista que ha sido en España me gustaría saber su opinión acerca acerca de si encuentra las desigualdades y si encuentra que es de forexía de que tiene algo que ver con forexía totalmente porque totalmente porque cuando cuando ha estado definiendo las distintas áreas que se compone por ejemplo vamos a comparar el palacio de Molataya con el parque de Ascunción vale pues resulta que casualmente es que hay dos pasiones de castaños de india es que casualmente a el foiectier le gustan las flosaletas es que casualmente en el parque de Marlisa hay falsos tátanos y en Molataya también el falso plano no era un árbol muy usual en el foiectier entonces sí efectivamente hay concomitancia lo que pasa que claro vamos a ver cuando cuando un historiador de jardines de verdad de universidad como dice que un jardín de foiectier tiene que estar muy segura que sea de foiectier esto no es si hoy y no mañana eso no es así eso no funciona así esto es mucho más serio efectivamente podemos tener en cuenta la tradición oral pero tenerla en cuenta de ahí a que eso tenga la misma fuerza de una base documental ¿me entiendes? eso a nivel de antropología no te digo que no que las costumbres se puedan definir por lo que es la tradición oral perdona pero hay muchos documentos que están equivocados también no pasemos todo el laboratorio por supuesto y además se cree la historia oral puede ser equivocada la escrita también puede ser equivocada cuando hacemos investigación histórica muchas veces hemos contratado hemos contratado y contratado eso porque muchas veces hay documentos que están también escritos pero equivocados y los testimonios son pruebas argumentales de rigor científico y de rigor jurídico cuando se trata de pruebas legales cuando son cualificadas y aquí hay muchas muchas razones y muchas concomitancias de circunstancias que hacen pensar que el conde de la Torre del Fresno disponía de medios como para haber contratado a este clave de persona vamos a ver te voy a interrumpir en este pacto te voy a decir por qué Fodestier solamente trabajaba para la nobleza española ¿hay que ver el caso? solamente cuando a mí me llama el primer día y me dice esto lo he encargado el conde de la Torre del Fresno y está hecho en 1910 ya tiene en primer lado por eso te digo que la prueba los testimonios los testimonios también son pruebas de investigación científica y de goza cuando ese testimonio es cualificado en ese sentido dio la razón Javier y además se cometen muchos errores infrahistóricos y las cosas no tienen valor los árboles no tienen valor por ser históricos los árboles tienen valor porque son recursos naturales con un valor económico hedónico si queréis en un jardín histórico es una cosa no digo añadido digo añadido no estoy ni lo conorando lo único que no queremos es reduccionismo no podemos andar reduciendo reduciendo nuestro pensamiento sobre un jardín al menos hecho estético o paisaje sino que va mucho más mucho más cumple una función ecológica en el hecho de su dinero y de absección de Dios y de carbono y producción de cilindro por lo tanto en esa expectativa es la que tenemos que ver la lucha no solamente la de producir la vida digo yo hoy un jardín del siglo XXI sería impensable si no estuviera relación con la creación de suelo la creación de sanidad de salud ambiental es decir la ecología ahora mismo es el patrón que define un jardín histórico ahora hoy en el siglo XXI efectivamente Sí, pero un jardín histórico del siglo XIX y XX no podemos mirarlo solo con valores medioambientales. O sea, el valor histórico-cultural tiene que predominar sobre el valor medioambiental. No, no, no. Esto es una batalla. No hay predominancia. Esto es una foto antigua batalla. ¿Veis? Tiene un eje central con laidad, como dice esta familia. ¿Vale? Y a continuación son las moladas. Fijaos, mola la talla, ¿eh? ¿Cómo es mola la talla? Caña de bambú. Vaya, hombre, qué casualidad. ¿Queda cuen? Esto que veis aquí, esto es una cúpula de falsos plátanos. Pero es que a un lado tenía paseos de falsos cascarnos, que son esquíanos. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo hay que estudiar y visitar a quienes? Pues ya hay otra herramienta. Además tiene el cielo de los plátanos. En la disgustia no es mucho después de tiempo. En la disgustia en la academia española se incorpora después de tiempo. Pero bueno, a lo mejor en el primero. Como fue el primero que trajo aquí la jaca anda y la tipo anda. Rápido ponerle. ¿Me entiendes? Puede ser el primer sitio que le hubiera puesto. ¿Y qué es el tema de la segunda? Esto es de bólico. Esto es de bólico. Bueno, ¿y la fórmula de la academia posterior a la disgustia? No, no, el único momento en España, en 1802, la academia posterior a partir de 1850. Por lo que ha sido romántico. ¿Y si yo? Ya, qué curioso. Claro, y usted no lo conseguió. No te lo puedo decir. Y en la fecha no lo puedo decir. Esta es la puerta de entrada de Manataya. Fijaros como de Manataya, ¿eh? Era una pasada. No quiero... Bueno, que el resto de fotos tengo para sentar. Las fotos son... Me las ha cedido inmaculada por un castillo. Una de las cuatro veces que trabaja en el botánico de Alcalaena. En el túnico de Alcalaena. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, yo solamente es muy rápido un ruego. Un ruego tanto a... Bueno, pues a esa plataforma, no sé cómo llamarla, o la organización que está velando por la salud del río. Y también viene a la plataforma de salvar el Parque Ascensión. Como todos ustedes saben, se está conformando por parte del ayuntamiento lo que va a ser la Badajoz dentro de 50 años. Se está trabajando para lo que puede. Se está llamando ahora lo que se está componiendo lo que se llama plan estratégico, en la que, bueno, ya hay unas líneas trastadas. Y en la que, no sé, recuerdo que fue hace dos o tres meses antes del verano, creo, hubo una convocatoria pública en el Palacio de Congresos para que todo aquel ciudadano que quisiera, pues pusiera lo que creía el convenio. Al primer... al primer... ¿Cómo se llama? exposición, la primera exposición del plan estratégico. Estuvimos aquí en la Unidad como grupo de trabajo y allí expusimos un montón de cosas. Entre ellas el río. Entre ellas el río. Porque además lo indicamos que era... Es que es la columna vertebral prácticamente y lo va a ser de aquí a 50 años de Badajoz. Y bueno, la verdad es que parece que hubo receptividad ante aquello que comentamos. Bien, pues, se ha publicado ya el plan estratégico 1.2. Es decir, se supone que todo aquello que los ciudadanos comentamos iba a ser trasladado por su importancia o por qué. Bien, el Guadiana no aparece. ¿En ningún plan? Pero yo es que... En ningún plan de urbanismo de Badajoz aparece el Guadiana. Es una especie de ignorancia camuflada por la presunción de necedad que todo ser humano tenemos. Es decir, ¿somos necios en potencia? Pues sí, ¿y usted? Pues yo lo que iba a tomar el hueco, Óscar... Y ese es el problema que tiene la Administración. El divorcio total con la realidad. Vale, pues hay que ir... Y tenemos que luchar por eso. Y tenemos que ir... Desde dentro y desde aquí. Efectivamente, pero la próxima vez, cuando convoquen a los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que ir. Si no, van a hacer proyectos que les dé la gana. Es que no tienen que hacer proyectos. Ellos tienen que escuchar y ser mediadores porque date cuenta que es servicio público. El funcionario y el político son servidores públicos. Y no podemos transustanciar la naturaleza del oficio o de la dedicación. Y los procesos y los procedimientos administrativos están para garantizar los derechos de los ciudadanos, no los derechos de la propia Administración. Entonces, este conflicto de competencias, tanto los políticos como los ciudadanos, tenemos que deshacernos. Tenemos instrumentos necesarios tecnológicos y herramientas como Internet para comunicarnos y desvelar y poner en evidencia todas aquellas incorrecciones, aquellos errores y aquellas anomalías. No olvidemos que muchas veces se convierten en verdaderas anomalías. como lo de los áridos, porque los áridos no pueden ser baratos. Oye, si el metro cúbico de... Además, los robos se terminan. Tenemos cinco ríos, sí. Pero los ríos nuestros no están miles de años arrastrando y fabricando y generando rodos y cantos rodados de distintos tamaños para hacer nuestros pisos. Y con la declaradora que tenemos ahora no vale para esos cincuenta años de prospección que prevé un plan. El plan no es nada más que un Estado deseado. Una manera que el hombre, que el arquitecto, el conocimiento del hombre arquitecto, pone como una herramienta para organizar un poco. Es un marco referencial, pero no es una ley. De hecho, ningún plan se cumple totalmente. Y ahí está el plan de ahora. Hay dos generaciones de apacenses que no la han conocido. Mi hijo tiene 26 años y no sabe lo que es el río Galeano. Nada más que el botellón. Eso no es conocer el río Galeano. Es decir, es una gran degradación la que se está produciendo sobre un elemento que en una ciudad de ciento cincuenta mil habitantes podría resolver muchísimos problemas. Y tenemos que empezar por la educación ambiental, por la lucha de la ciudadanía y de los políticos, transformando que además los cauces de participación son continuos. Esa es la verdadera gracia, la continuidad. Porque para eso me constituyo en asociación. Para eso estamos organizados, la sociedad, y nos hacen que marcarnos unas pautas. Estamos en un Estado de Derecho, las maneras son pacíficas, como decía Cecilio. Pero desobediencia. ¿Por qué? Porque está incumpliendo. El primer incumplidor es la propia administración. Está incumpliendo porque Confederación no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Se está dedicando a hacer obras. Y encima sacan el periódico que han robado un millón de euros en cable. ¿Dónde está la policía de mañana? ¿Dónde están los inspectores? ¿Dónde están los sistemas sancionadores? ¿La coerción? ¿La vigilancia? ¿La verificación? Es decir, tenemos la consideración que se dedica a vender ánimos. O por decirlo de una manera más suave, hacer concesión. Ahí hay algún amigo que pone el cazo. El ansia viva, como diría el club de Raya. Entonces, en esa situación... No, no, yo lo que me refería es que el ruego es que estemos participando. Por supuesto, la próxima vez. Estoy de acuerdo. Que vayamos todos, por favor. Que vayamos todos. Que vayamos todos. Vale, Felipe. No puede haber, perdona. Y acabo rápido. No puede haber en una ciudad de 150.000 habitantes, 150 personas solamente interesadas en lo que va a ocurrir. ¿Queréis que refoja un poco las conclusiones de las dos jornadas y un poco de lo que hemos quedado? Bueno, una de estas que estamos hablando ahora precisamente es decir, unir a nuestra demanda de reivindicación al río. No tiene sentido el defender de este parque, este espacio público sin al río. Es decir, vamos a introducir el río. Es decir, que la imagen que tiene que dar la ciudad del Guadiana cuando entren por ese lado o salgan no son las torres, como bien planteaba Javier el otro día y es lo que ha querido el autor del proyecto y del plan general. Es decir, que se vean torres como una especie de símbolo del progreso, que se vea el río y que se vea toda la vegetación reivindicación, que se vea la historia. Vamos a tener que salvar toda la arboleda entera, no solamente ese espacio histórico, sino la arboleda entera, tal cual. Eso es lo que hemos quedado, se lo dice la jornada que hemos sacado entre todos. Vamos a ir trabajando en investigar y seguir apoyándonos en datos, los que sean, topográficos, arqueológicos, históricos, del oral, escrito, para conseguir que si podemos hacer un BIC con una figura de protección vayamos a por ello. Vamos a intentar que en esa agrupación de interés urbanístico tengamos, podamos tener un diálogo más continuo, no solamente con una propiedad como hasta ahora, que es el 15%, sino llegar con las otras dos más y adquiriremos y podemos hablar con el 40% para saber simplemente desde dentro qué está pasando y que nos dejan a nosotros más tiempo y tranquilidad para todo lo demás. Es decir, conseguir que tanto la familia como el otro propietario, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que parece que sí está de acuerdo también en colaborar con nosotros. Hay que seguir Rafa machacando, eso no lo teníamos que tomar en serio, aunque no ha dicho nada a Rafa, Rafa que se ha encargado de machacar al líder su imagen corporativa mandando mensajes y preguntándoles que el movimiento social se ha creado en torno a este espacio y que ellos qué piensan, que si siguen pensando en construir ahí o no. Me dice Rafa que no han contestado al último mensaje, pero creo que nos debían de pasar el contacto y que todos nuestros amigos, enemigos, familiares, suegros, todos escribieran un mensaje al líder preguntando lo mismo. Es una página web del líder. Bueno, pero nos lo mandas. Rafa, había comentado a alguien que no le veo ahora aquí, que es un jardinero de bonsais, pero no le veo aquí, es que no sé cómo se llama, está en la sala y creo que le he de estar fumando, de intentar, Carlos, con el levantamiento topográfico que era intentar hacer una maqueta, sobre todo por introducir a los colegios, empezar a introducirnos a los colegios y a los profes, que con una maqueta es mucho más fácil y ver el río, ver un poco cómo está, qué posibilidades hay y demás. En esa también se le ocurría a él, pues que ahora mismo uno está aquí, hacer incluso alguna plantación de árboles en ese sitio, no sé, aunque sea simbólica, es decir, la intención es reunir porque no nos da tiempo a visitarle hoy y de hecho los que estáis aquí al final todos conocéis el lugar, ¿no? Bueno, convocar un día público allí y hacer alguna cosa simbólica de algún tipo de plantación de árbol que sepamos que no se vaya a secar. En verano. Y bueno, luego, claro, apuntar que toda la propuesta de restauración, es decir, si al final conseguimos que eso sea público, el trabajo apasionante que hay en ese espacio de restauración va a implicar una dimensión pedagógica, histórica, ecológica impresionante para toda la ciudad. es decir, lo interesante de todos estos proyectos que son históricos, que llevan 100 años detrás, que se han perdido, han modificado y demás, es todo ese trabajo de hacerlo y aprender haciéndolo con el lugar. Y no sé si hay alguna conclusión más. Me permite, este falta uno la que se toma por puesto, es solicitar al ayuntamiento la viabilidad económica del proyecto urbanístico. Pero esa no, yo no la he entendido muy bien, no sé si aún no la he entendido bien. Vamos a ver, cuando se plantea la ejecución de un plan surgen intereses en contrario, como ha explicado el compañero Lupe Irene, es decir, se constituye un agente urbanizador, una agrupación urbanística y se empiezan a hacer acuerdos. Acuerdos que muchas veces algunos de ellos van supeditados a que otros se ejecuten. La situación que ha descrito él, si es cierta, es que aquí hay un cruce de intereses extraordinarios y que además todavía en escritura consta eso como rústico. Es decir, y va a haber imposibilidades si no hay el flujo de financiación que tiene que haber para que todos lleguen a una prueba. ¿Voy bien? Eso no es rústico. Entonces, sí, porque hasta que no se urbanice el suelo no rústico. Javier, en el plan general eso será urbanizable. Si no, no se puede hacer un cruce. Espera, espera. Y permanentemente contacto de qué está ocurriendo ahí en esa agrupación urbanística aliándonos con dos propietarios más que van a tener el 40%. de un plumazo solicita la viabilidad económica. Es una solicitud al ayuntamiento un trámite urbanístico que se debe y la viabilidad económica del plan parcial. Eso no tiene nada de importancia. He pedido un informe de viabilidad. Además, Oscar, Oscar, que es especialista en hacer esas solicitudes, no tiene ese problema. Es que ya la ley del suelo exige no solo que se cumpla la ley sino que sea viable económicamente. ¿Alguna cosa más? Solo una cosa le quise preguntar al compañero. ¿A Oscar? Sí. No, a... A Rafael. Rafael. Quería preguntar tú que has hablado del jardín de Abadía ¿cuál crees tú que es más histórico o que se haya podido comprobar más? Bueno, el de Abadía o es... Es que Abadía está descrito. Por los judicios. Abadía tiene segundas... No son comparables. No son comparables. Tiene fuentes literarias escritas, personales inmensas, ¿eh? Visita época... Sí, sí, sí. El descubrimiento que esa fuente que estaba allí está en Nápoles una copia... Los documentos que han aportado para reconocer el jardín histórico de Abadía. Abadía fue el primer jardín histórico que se declaró en España. El único. El único, quizás, ¿eh? Pero es el único. El único. ¿Dónde hay más? El jardín de Abadía se ha reconocido, ¿eh? No, no, de España y mucho, ¿eh? En Serradura. No, no, es el único. El único, ¿eh? La casa de Alda... El único, ¿eh? Una cosa para que os... Pero esperamos, sí, esperamos que termine Árcelá. ¿Ya? Sí. Que es el único. Que no es comparables. ¿Qué más quisieramos? Mira, por demostraros un hecho evidente que ha cogido. Es decir, existe otra agrupación interrumpa crítico que está en la carretera de Valverde que llevas, pues, dos años con el proceso muchísimo más avanzado. Lleva ya seis prórrogas de seis meses por el ayuntamiento y no ha iniciado ni lo puede iniciar. ¿Por qué? Por eso que... Ya está, genial. Agustín, perfecto. ¿Insisto en el tema? Sí, 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 no, que sí, que sí, que no te entendía. Era yo que no te entendía para poderlo recoger. Pero Oscar, si te entiende y lo ha recogido. No, no, porque UPyD nos ofrecemos a la documentación necesaria para la inviabilidad. Bueno, yo entiendo que UPyD se incorpora a nuestra plataforma. Vamos a ver, UPyD no se incorpora, es Agustín quien entra porque los partidos políticos en la plataforma quedamos en la fundación que iban paralelamente. Sí, pero bueno, es lo que decía Cabeza, ¿no? Que no entendía muy bien Cabeza. Estáis y no estáis, ¿no? Somos una plataforma ciudadana no podemos ser una plataforma política. Lo que pasa es que el callo político de la plataforma es inevitable porque, como bien decía el compañero Chema, somos todos, nacemos políticos porque vivimos en la ciudad, en la policía. Que Agustín y yo aquí que veáis que tenemos los brazos. Pero yo no quiero entrar en esa artesidad. Eso me trae, pues si no, no lo podemos. Por favor. La otra cosa que se me ocurre que se podría hacer también sería pues ante el deterioro de los jardines hemos visto que lo mejor sería enseñar, hacer excursiones de vez en cuando las personas más preparadas y enseñarnos los jardines de trabajo. Eso es, está recogido aquí. En esa excursión incluso el planteamiento de plantar algo también. Y en la propiedad privada no vamos a entrar, pero sí todo el torno nos vamos a acercar al río, nos vamos a bañar. Eso ya, eso ya, eso ya, eso ya. Bueno, con tu marca, mira, infraro de fraga, infraro de fraga, tengo buena cabeza. Bueno, llevas la barca. Bueno, llevamos la barca, eso. Vamos, mejor. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, que sepáis que el jueves si tenemos el encuentro con el que no aparece. Con el concejal de urbanismo y supongo que estarán los técnicos también y demás. Pues para, yo creo que las exposiciones tanto de Mariano como de Javier y tú y ya es Carlos con esas tres exposiciones que en esa reunión se las pongamos en PowerPoint que vais, si podéis hacer un resumen, esperamos, son 10, 20 minutos las tres juntas y a partir de ahí que él empiece a hablar. Y no al contrario, es decir, nosotros le vamos a exponer vuestros tres montajes, el Javier, no sé cómo lo veis, el de Mariano, el tuyo y el tuyo, es decir que, no enteros, sino parte de ellos para decir esto es nuestro planteamiento, ¿eh? Que no hace falta porque está ya casi preparado, es decir, que prácticamente, es decir, presentarnos, lo que queremos y empezar luego a discutir con él a partir de esos tres montajes porque ahí está todo, ahí está la defensa de la arboleda, qué queremos y qué alternativas puede haber si al final se reconoce como esto dijo el sitio y qué posibilidades sociales, pedagógicas, ecológicas y demás de recuperar y aprender juntos a vivir en la ciudad, que eso es lo que es el paso, estamos aquí también, no sólo para hacer que una cosa privada pase a la pública. ¿Qué tiempo se supone que puede estar funcionado esto? Tiempo, pues, yo te digo una palabra, hay que resistir, el tiempo de la resistencia, estamos en el tiempo de la resistencia, si me preguntas cuánto tiempo es tonalógico, pues como el tiempo también es duración, pues, ahí está, a resistir ya desobedecer, ¿Qué pasa? ¿Habéis? ¿Habéis? ¿Perdón? Gracias. 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 Gracias.